Este es el inicio de una leyenda, una historia ancestral de hace mucho tiempo que cuenta el origen de una espada legendaria que sólo el héroe elegido puede empuñar. Una isla bendecida por la diosa, personajes únicos y pintorescos y una princesa que fue arrojada a las tinieblas por el terrible Ganondorf para destruir el equilibrio. ¿Acaso podrá el primer héroe legendario restaurar la paz y el equilibrio recobrando la trifuerza y la espada maestra? Esta es mi reseña y reflexión al terminar The Legend of Zelda Skyward Sword. Por fin, después de 98 largas horas, obtener la espada sagrada de la diosa, el tercer escudo bendito por todos y claro por la diosa, el bendito canto final que tuvo que ser cantado por todos los dragones sagrados de todos los mundos sagrados, incluso encontrando los más de 10 ítems que no sé ni cómo puedo guardar tanta cosa en un cinturoncito, pero los tengo, además de ser rico y contar con la nada despreciable cantidad de 7000 rupias y haber pasado todos los juicios del espíritu con los cuales me he fortalecido internamente y vaya que sí. No olvidemos que ya requeté maté a los jefes en tiempo récord en los juegos del dragón del trueno y encontré a mi princesa, pero no se emocionen mucho, me la volvieron a quitar. Mamma mía. No, eso es de Mario Bros. Y se me olvidaba que acabo de encontrar las gemas gemelas de no sé qué para entrar al templo de no sé dónde perdido de la diosa que finalmente está en el principio del juego. Sí, donde todo empezó en el primer minuto. Por ahí hubiéramos empezado. Bueno, pero después de 96 horas lo importante es que por fin llegué al final de esta increíble historia donde el heraldo del mal se enfrenta ante mí de una vez por todas con su máxima forma. Les estoy hablando del juego Zelda Skyward Sword, el cual me llevó por una aventura enorme que me transportó a mundos maravillosos, mensajes propositivos acerca de encontrar la fuerza del espíritu, el valor de la amistad, el compañerismo y sobre todas las cosas el amor hacia todos nuestros semejantes. La verdad es que en estos días pocos juegos tienen un contenido y un mensaje tan propositivo. La historia de un niño que se convirtió en héroe y triunfó sobre el heraldo del mal, mostrando que el amor, la dedicación y la fuerza interna son aún más fuertes que el odio, la maldad y la desesperanza. Por esta gran razón y mucho más, mi recomendación en videojuegos el día de hoy se llama Legend of Zelda Skyward Sword. ¡Wow! Es increíble pensar que ya pasaron 10 años de que salió esta aventura para la Nintendo Wii. Pero sin duda, esta remasterización en Full HD le ha quedado perfecta a un juego que parece que ha envejecido muy pero muy poco. Omití detalles en esta reseña acerca de las mejoras gráficas de los controles, ya que eso seguramente lo vas a poder encontrar en cualquier otro canal de análisis de videojuegos. Sin embargo, quise dejar lo mejor, la esencia de lo que yo sentí cuando jugué y terminé por fin The Legend of Zelda Skyward Sword. Espero que les haya gustado muchísimo esta mini reseña y mini reflexión acerca del juego que le da origen a todos los Zelda. Y los invito por supuesto también a seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo ahí abajo en la descripción. Específicamente en Facebook Gaming me puedes encontrar como Nesman. Recuerda que en este momento estoy haciendo gameplays de videojuegos. Estoy jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time, uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Muchísimas gracias por su like, muchísimas gracias por suscribirse, por activar la campanita y bueno pues ya casi somos 10 mil Cyber Souls, caray. Eso definitivamente me hace muy feliz aquí en el canal y por eso sigo haciendo contenidos. Y amerita, por supuesto, nuevas reseñas de cine, muchas más aventuras en conjunto con todos ustedes por pues estar aquí apoyando. Yo soy Nes y les agradezco infinitamente que estén aquí en esta aventura conmigo. Temet no sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!